El níspero es un árbol cultivado, el fruto es redondeado, amarillo cuando está maduro. El manzano es un árbol cultivado, el fruto es redondeado, algunas aves lo comen en la planta como los loros y cotorras y otras cuando están en el suelo. El albaricoquero es un árbol cultivado, el fruto es redondeado. El ciruelo es un árbol cultivado, el fruto es redondeado, el duraznero es un árbol cultivado, el fruto es redondeado. El peral es un árbol cultivado, el fruto es viriforme. Número una nuanced xíстав con un árbol cultivado. y